¡Suscríbete! 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 Lleno de aire y de vibra tropical Vibra positiva es lo que traen para el lanzar Por eso todo el mundo en este party va a bailar Con Gales, Gales, Gales Están venidos para la disco a danzar Original danza, y sienten que yo Mi ritmo lleva flow, mal atrapa y le pega Pero con Gales, Gales, Gales Que vinieron para la disco a danzar Original danza, tú escúchame Desde Cuba coge flow y mira bien que es lo que trae Y en la disco solo falta una chica ¿Cuál es? La más original pero la más exigial La que trae el paso de revista Y en la disco solo falta una chica ¿Cuál es? La más original pero la más exigial La que pone a los hombres de brisa Con Gales, Gales, Gales Están venidos para la disco a danzar Original danza, y sienten que yo Mi ritmo lleva flow, mal atrapa y le pega Un Gales, Gales, Gales Gales